2 de Sonic Adventure DX, la historia de Gamma y seguimos exactamente lo que lo dejamos, vale, es que vamos para allá no sé si cual interesa, esto será esto cual era coño vale, pues esta cerrada, no supongo que si es el puto casi esto vale, si esta cerrada, pues vamos a ver esta última, creo que estará Amy no sé si no se vende el mismo vídeo que nos pasó con Amy dirá, hey you go away give me the bird no way resistance is futile, give me the bird I said no why not none of your business, why not I wanna know why you want it data unavailable you don't even know I bet you'd be mean to him, you bully why not help us out instead don't you know how bad I feel does not compute why try to save that which is useless to you does not compute I feel sorry for you, Eggman failed to give you feelings wait a minute, birdie caray, aquí es cuando se vuelve bueno en plenos que agude, he hecho el mal todo el día caray ea y ver, digamos este juego con gráficos de ahora, remasterizado con gráficos de ahora tendría que ser muy chulo No, 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 no Este personaje para pasarlo ya, para ir por Super Sonic A por Sh App A X Ch Eine Full Power Vale aquí están las mejoras, me parece Así que ahora sí vamos a conseguir las mejoras ¿O no? Esperemos que sí A ver, dice cuarto de arma Genial, bravo por mí Y es más, ¿por qué sentéis tan poco los personajes, tío? Es que está todo quitado aquí Venga, ahora sí, está abierto Ahora vamos a conseguir las mejoras, las dos Aquí está el JETBOOSTER Presa y hold the jump button and you'll float for a while No, quien se volar dice planear, no sé si aquí hay retos A ver, cámara de los huevos Aún no me se ha acabado Queda la segunda mejora Que está por aquí No sé si está por aquí o no No, aquí no está, me parece que sería en otra habitación Pero aquí no está Un momento, un momento, un momento Ya salváis La espira está llena, ¿vale? La espira tiene que estar vacía O sea, ya está O sea, ya está llena, ¿vale? Porque dice que es esta y la mejora, ¿no? Pues es por eso, cuando esté vacía ya lo cogeré Pues lo cogeríamos Ya salváis Vale, vamos allá Es que van a hacer muy atacas con este personaje, tío Y Super Sonic y empieza ya luego Sonic Adventure 2 Madre mía, que es que Me compré este juego por Jugar el segundo, ¿eh? No sé cómo explicaroslo, pero Es una sensación muy rara Por lo visto es bastante cortita la historia Porque si ya estamos aquí, que es el final El que ni me he movido Die, bitch Whitehouse Hey, Mr. Robot I know you're not an evil sword Wait, remember me? Vale meten a hostia Y dice Sueltas mi misión Farafaula Vale Vale Sonic, mira The egg carrier Losing altitude We've got a split Take Amy and go What would you do? I'll nail that egg man He must be stopped at all costs Thanks again for saving me As usual Thanks again for saving me as usual, Sonic And how are you, my metal friend? It's dangerous here Why not leave egg man and come with us? Why do you help me? I told you we'd be friends the next time we met Even Birdie wants the best for you You must bitch that awful egg man Amy, come on! A ver que tal Creo que me falta un boss El boss final de este personaje Que como si ya son Me cagarán todos Vale, Mystic Runes Doctor Robotnik Enemy Master Registration Deleted E-Series ¿Cómo no está roto ahí? Must save Bueno, tienes que buscar a todos sus amigos ¿Sabes? Bueno, a mí me va más rápido que Amy Pues supongo que esto en tres partes ya fundiremos Aunque no hemos hecho nada Ya llevamos diez minutos Voy a hacer este Windy Feel este Y nos tiraremos Bueno, dejamos ya el capítulo de hoy, supongo Aunque los dos son los stage, por vivir Pero bueno No creo que este sea muy largo este personaje Supongo que tendrá cinco como cada un personaje Aunque me parece que él tuvo tres o cuatro No lo he guardado ahora mismo Venga A lo mejor no sé qué voy a hacer con ella Pero espero que se pueda conseguirla Este tiene que ser interesante Ver aquí a este En Windy Valley Hay pájaro ¿Quieres venirte conmigo? No, no, no Qué hijo de puta ¿Cómo te trollean los de este juego, tío? A ver, el puente no lo toquemos Vale Ahora sí Vale, mierda Vale 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 Estaba bastante guapo, por el tema este de explotar o destrozarlo todo. He hecho de disparar. Esto no son los endroiliers que buscáis. Ah, falla. Vale, me la he jugado mucho, pero bueno. Seguro que ahora me ha visto, mis amigos. 103. Ah, voy a meter aquí los 4. Ah, no, que no hay que matarlos, tío. En plan, hay que acabar el trabajo. Hay que acabar con la competencia. Venga, tío. Dice, busca a tus amigos. Los estás matando, o sea... ¿Qué amigos son estos, tío? A mis amigos no los mataría. Bueno, algunos que otros sí, pero... ¿Pero qué rescue? ¿Pero qué dices? Que le acabas de matar, tío. Él tenía una mujer, hijos robóticos. Tenía ahí el pequeño Rojimi. Eres un monstruo. El Dr. Guero no te he querido por esto. Vale, ahora se hace aquí, vale. Pues chicos, vamos a ir. Venga, va, ¿por qué no? Sí, tal vez vamos a morir todos. Venga, vamos a marcharnos a la siguiente zona. Aunque supongo que ahora que buscar la... La... Vale, ya ha sido de los que... He pensado que era de Iscaps Zone, pero no. Os vais a estudiar a todos. A ver, Iscaps Zone, macho. Iscaps Zone me ha cambiado la vida. Me parece que después de Chemical Plant es mi favorito, tío. De Stage. Ya subiré algún día a Sonic 2. Es mi Sonic favorito. Después de Sonic Colors. Red Mountain. Action Stage. Es aquí en plan... En plan el típico que entra en la casa de alguien para pegar de tiros a todos. En plan, buenas tardes, señoritas. Vengo a mataros. Parece Matrix o no sé. No me acuerdo en qué película era, macho. Que entraba en un ascensor. O sea, si se abría el ascensor, intentaba pegar tiros, tío. Era buenísima. Pero no me acuerdo en dónde. Estaba muy bien. La vi con mi abuela. De gusto. La peli. No es que el saúl. A ver, tío. Tío, te quince o qué es? Buah, tiene un masacre ahí aquí, tío. Estos eran humanos, pero a menos. La vi armario, tío. Tío, ¿dónde está mi amigo? Tío, ¿dónde está mi amigo? Tío, ¿verdad? Tío, tío. No, no. Tío, veis. ¿Dónde está mi amigo? Tío, veis. Fieres vídeos de vídeo, pues, venga. 1, 2, 4 ¿Qué pasa, hermano? Espera, ya no se va a picar. Bueno, sí, porque es un robot Stegman. Me ha costado pillarlo. ¿Qué? E-104 Epsilon. Rescue complete. E-103 Delta, E-104 Epsilon. Rescue mission accomplished. E-105 Zeta. E-101 Beta. Location unknown. Así ya podríamos conseguir la mejora Pero bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado No dudéis en darle like, fab y todas esas cosas Sobre todo, es posible Adiós ¡Gracias!